Yo a ti te pondría Yo te pondría De un puentecito pa' que tú pasara De tu casita a la mía De un puentecito pa' que tú pasara De tu casita a la mía De un puentecito pa' que tú pasara 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 ¡Ale! ¡Ale, ya, ahorita! ¡Ale, ya! ¡Ale! ¡Ale, ya! ¡Aplausos! 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 ¡Vaya, atita! ¡Vaya! Como los judíos La roquita DJ Kame No niegas de los deseos La roquita DJ Kame No los reniego de los deseos Escucha, niña, lo que yo te voy a cantar Que quiero que me bailes como tú sabes bailar Así, así, que muévete tuya Que muévete, que mueve ¿Dónde vas, Domitila, dónde vas? Con mantón de Imanila, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Domitila, dónde vas? Con mantón de Imanila, ¿dónde vas? Que con el boom, boom Tú me enseñaste a mí a dividir Tú me enseñaste a multiscatita Tú me enseñaste también los terceros Por eso te camela y el culo en la venta Y dijo Melchor Y dijo Gaspar Que tanto antes eres tú como yo Que yo como tú, que tú como yo ¡Echate pa' acá! ¡Maria, María! ¡Echate pa' acá! ¡Maria, María! ¡Echate pa' acá! ¡Viva! 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 ¡Viva!